Estamos en la cancha de cemento de Parque Roca En un partidazo De Viña del Mar Quinta Entre Mauro, Jarty, Giorgio Y Marcos Pérez Están 5 iguales 0-15 15 iguales 15-30 15-40 Que buena oportunidad para Marcos El quiebre de Marcos Pérez Que se va contento al cambio de lado 6-5 va a sacar Paracet Impresionante, estaba 4-5 abajo Va a sacar Marcos Ahí Un poquito desafinado Nada más el juego Mauro 15-0 30-0 Lo va a cerrar a la red Ay, si le fue por muy poco larga 15-30-15 Cuando va a curar a la red Obliga el error a Marcos Le encuentra la vuelta Cuando puede Mauro 30 iguales Otro clave, señores Otro justo esa pilota Ay, pasado de Roca Y set point Para Marcos Iguales Esto sigue Y set point Nuevo set point Para Marcos Cumbia señores Le pone ritmo el partido La banda Carnavalera Para poner de fiesta Este festejo del set 7-5 para Marcos Que estaba contra el pronóstico al principio del partido Decía, a ver está 7-5 Se va a sentar Informó de la cancha de cemento del parque Roca Para circuito de tenis Felipe Lugones